Música Hay algo extraño en tu mirar, lo adivino en tus ojos Tus labios quieren musitar, algo lleno de lento Música Tal vez tú quieres terminar, y yo lo tengo que aceptar Solo te pido que me ventes, ángel Esta será mi despedida, única Solo te pido que me ventes, ángel Que con tu recuerdo, parqué Música La lluvia me acompañará, por mi ruta perdida Música Solo te pido que me ventes, ángel Esta será mi despedida, única Solo te pido que me ventes, ángel Música Y estando sola ya, y tú no estés ya más Lloraré 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 Hasta el fin Lloraré Música 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 Música